Efectivamente hay un conjunto de aplicaciones fraudulentas que ofertan supuestos préstamos o créditos sin pasar por buró de crédito ni ninguna revisión, simplemente descargando estas apps y luego dando permisos para que se introduzcan en tus contactos, en tus contraseñas y a partir de este mecanismo fraudulento estas aplicaciones se apoderan de la información que hay en los teléfonos celulares de quienes caen en estos engaños y a partir de ahí empieza un mecanismo de extorsión donde les exigen supuestos pagos por servicios generados y luego van deteriorándose cada vez en una lisa y llana extorsión y amenaza de difundir imágenes de supuestos delitos cometidos por quienes son víctimas de estas aplicaciones, incluso ser exhibidos como abusadores sexuales, como pederastas e incluso ya escalando hasta decir que van a ir contra ellos con violencia física o contra sus familias. Comentar que tenemos información que hay 350 carpetas de investigación abiertas en diferentes fiscalías de manera muy relevante en la Ciudad de México, se han identificado 660 apps, se han dado de baja algunas de estas, ya lo presentaremos en el reporte que se está construyendo. Ya la Fiscalía de la Ciudad de México, la Procuraduría Fiscal de la Federación y otras ya están en vías de judicializar casos, se han detectado ya las redes de vínculos de estos defraudadores y extorsionadores. Y comentar que paralelamente se han emprendido algunas acciones de difusión preventiva.